Bueno, estamos con el comunicador más importante, el comunicador cubano más importante que tiene todos los Estados Unidos, Enrique Santos. El día de hoy, pues, le tocó una tarea bastante complicada, pues, escoger a la nueva Miss Cuba luego de 57 años, ¿no? Ya sabemos el tema político que atraviesa Cuba, el duro, el duro momento que atraviesa Cuba durante los últimos años. Esto es algo histórico. Definitivamente histórico. Gracias por tus palabras. Esto es muy especial. Esto va mucho más allá de la belleza. Esto tiene un significativo muy importante. Estamos hablando de seis décadas que Cuba no ha tenido una representación. Felicidades a Marianela, que ha sido coronada en este proceso. Pero todas estas mujeres verdaderamente han ganado, en mi humilde opinión, representan todo. Representan esperanza. Y no solamente para las jóvenes cubanas, para la mujer cubana, para el pueblo cubano, para todos los cubanos alrededor del mundo verdaderamente. Honrado de ser parte de este panel aquí. Humildemente di mi opinión y lo hago en nombre de mis abuelas, lo hago en nombre de mi mamá y de todas nuestras bellas mujeres cubanas. Qué lindo. Esto es una noche muy especial. Ojalá que Marianela siga hacia adelante. Ya ganó. Ya todas ganaron. Ojalá que Marianela verdaderamente pueda representar dignamente, llevar el nombre de la cubana mucho más alto y poner atención acerca de todos los problemas que viven a diario los cubanos, especialmente en la isla. Felicidades para ella y para todas estas mujeres. Ganó la mujer cubana definitivamente. Y bueno, preguntarte por qué he estado subiendo contenido con respecto al Miss Cuba y por ahí dicen que, bueno, comentario, tú sabes que hay de todo en las redes sociales. Dicen que es un certamen que no es legítimo. ¿Qué les podemos decir a esas personas? Para mí lo es. Para mí eso es súper legítimo. No es legítimo. ¿Por qué? No sé en qué se basa que no es legítimo. Quizás porque no se haya celebrado en Cuba, quizás. Ah, bueno. Pero qué lindo sería que esto se pueda celebrar en Cuba, que la mujer cubana se pueda... que pueda participar. Yo tengo fe y esperanza de poder ver un día, poder celebrar y poder ser parte de este jurado, si me vuelven a invitar, en Cuba, donde podamos elegir no solamente a la mujer que esté representando a Cuba a nivel global, pero también que los cubanos puedan elegir libremente su futuro. No solamente a las mujeres, sino también a los presidentes, a los diputados. Claro, su futuro. A todo el mundo. Su futuro. Así que el legítimo, desafortunadamente, es la dictadura que hay en Cuba actualmente. Esto ha sido legítimo, muy lindo, y se ha hecho con el mismo auspicio y el cuño del certamen de belleza Miss Universe. Gracias. Esto es legítimo y esto es bello. Y felicidades a todas. Y que viva Cuba libre. Gracias.